las pruebas, pero el Poder Judicial está en un plan de otorgar perdones, de hacer valer impunidad, de no aceptar la prisión preventiva que están por discutir en la Corte, creo que en estos días, hoy la quieren quitar. Están en franca impunidad, o sea, garantizando la impunidad y siempre tienen una excusa, siempre hay un pretexto. Ahora la excusa para que no haya prisión preventiva es que México ha firmado acuerdos con organismos derechos humanos y que la prisión preventiva es violatoria de los derechos humanos. Si se aplica de forma pareja es lo que ellos mencionan, si se aplica para todos, hay quienes pudieran ser inocentes y se les aplica la prisión preventiva y pudieran salir, para que no se generalice. No, pero lo que quieren ellos es quitarla. Entonces, de esa manera lo que se afianza es el dar impunidad y lo mismo, que el que tiene dinero para comprar la inocencia, buenos abogados, como era antes, ¿se acuerdan de los abogados famosos, esos penalistas que se vestían así con trajes finísimos y se engominaban con moco de gorila y eran famosos, se anunciaban, esto en la época de Cedillo, de Salinas, Salinas, Cedillo, Fox, y se anunciaban y decían no tengo ningún cliente en la cárcel. Pues, ¿cómo? Si ellos eran los que mandaban, poderoso, caballero, tondinero. Era la época de Diego Fernández de Ceballos, de Gómez Montt, puras finísimas personas, muy buenos abogados, jurisconsultos de primer orden, muy buenos para el influyentismo. Entonces, esa es la herencia, eso es lo que están ahora reviviendo, es lo que ha estado pasando. Cuando estaba el ministro Saldívar de presidente de la Corte, había más recato. Todavía cuando había un asunto así, de ese tipo, de este tipo, nosotros respetuosamente interveníamos, porque es que no sólo es la libertad, aun cuando se trate de libertad domiciliaria, para políticos, sino la delincuencia organizada, con mucho poder. Acaban de suceder casos así, donde los jueces protegen y ordenan que se libere a un delincuente en horas, no 72 horas, en 24 horas y un sábado. Y tenemos que andar pendientes para ver si no tienen otras órdenes de aprehensión, en algunos casos sí, y ya no sale. Pero no. No.